¿Qué tal, Claudio Rodolfo? Buen día. ¿Cómo andes? Muy bien. Bueno, primero varios temas, pero primero, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué fue? A ver, no sé si es una nave, no sé qué tipo de equipamiento fue, hasta un asteroide fue, le sacó un pedacito y lo trae para analizarlo, y que eso nos podría, inclusive, hacer conocer más de los inicios del universo. ¿Están así? Es así, más o menos, como lo describiste, muy bien. Bien, los asteroides, así también los cometas, son como cápsulas del tiempo en sí mismas. ¿Por qué? Porque son objetos que están hechos con el mismo material con el que se formó el Sistema Solar. Estamos hablando de hace 4.500, 5.000 millones de años, y están inalterados. En ese tiempo que pasó, que es mucho, por cierto, es prácticamente la tercera parte de lo que creemos que es toda la historia del universo, son objetos que están inalterados. Entonces, estudiar esos objetos es muy interesante, en particular, para lo que es la Tierra, nuestro planeta, por dos motivos. Primero, porque nos ayudaría a comprender mucho mejor a nuestro planeta en cuanto a los elementos con que nuestro planeta se formó y cómo fue evolucionando. Pero aparte, y hay una componente muy interesante en esto, se cree que los asteroides, los cometas, son algo así como diseminadores de los elementos químicos, incluso el agua, también, que pudieron dar origen a la vida, por ejemplo, en nuestro planeta. Entonces, estudiar los asteroides y de estudarlos y de analizarlos también a los cometas, poder encontrar agua y elementos químicos que permitieron dar origen a la vida en la Tierra sería muy, muy interesante. En ese contexto, la NASA hace unos años lanzó una nave, allá por 2016, que se llama OSIRIS-REx, es todo un acrónimo, digamos, de lo que significa que va a ser la nave, que viajó a un asteroide que se llama Bennu, está a unos cientos de millones de kilómetros de la Tierra, en particular, en este momento el asteroide se encuentra a un poco más de 300 millones de kilómetros de nuestro planeta. Ahí no más. Ahí no más, sí. Bueno, es que en términos astronómicos es relativamente cerca, claro, para uno le parece que es muy lejos y de hecho lo es, a escala humana. La cuestión es que esta nave, el martes pasado, ya estaba programado, por supuesto, extendió su brazo, la nave tiene el tamaño de una camioneta, como para tener una idea, extendió su brazo, ¿sí? Tiene una especie de brazo retráctil y en la punta del brazo tiene una especie de disco, ¿sí? Como si fuese una aspiradora. Y lo que hizo la nave fue acercarse al asteroide muy, muy despacio. Es muy difícil las maniobras en asteroides y en cometas. ¿Por qué? Porque no son objetos tan grandes como un planeta. Entonces prácticamente no tienen gravedad. Entonces al no tener gravedad, el cometa y el asteroide no te atrae la nave con fuerza. Entonces es todo a fuerza de encender motores, apagarlos, encenderlos, apagarlos. Entonces realmente cuesta mucho, ¿sí? Es bastante complicado desde la ingeniería, pero bueno, lo lograron. Se acercaron y lo que hizo la nave fue apoyar por un par de segundos ese disco en la superficie del asteroide, que es un asteroide rocoso, tiene mucho polvillo, mucha roca grande y pequeña. Y la idea fue, una vez que apoyaran el disco, ¿sí? Con chorros de nitrógeno a gran presión, sopletearlo, ¿sí? Si se me permite la expresión para que se entienda muy bien. Vale, vale para que se entienda. Cuando lo sopletearon, cuando le metieron ese chorro de gas nitrógeno a presión, la idea era que levantara polvillo, ¿sí? De la superficie del asteroide. Cuando levantara, lo que pudieran recolectar por dentro del disco, lo iban a guardar. Y aparentemente esa misión salió muy bien. Han recolectado por algunas fotos que han obtenido, incluso hay un video ya en internet muy lindo, del momento en que la nave toca el asteroide y se levanta. Han podido ya recolectar alguna muestra. Y claro, el otro día estábamos con unos amigos haciendo una trivia, ¿sí? Que en el taller de astronomía de la UNICEN estábamos haciendo una trivia entre nosotros de cuántos gramos había recolectado la nave OSIRIS-REx. Porque la idea de ellos es hacer esta técnica, ¿sí? Que ocurrió el martes, tres veces. La próxima va a ser en enero. Es decir, la de acercarse, apoyar el disco y despegarse de él. La próxima va a ser en enero y quieren recolectar entre unos 60 gramos y lo máximo, sería un logro extraordinario, juntar algo así como dos kilos de muestra de la superficie. Y en estos días, con una técnica que tienen ellos particular, porque obviamente no hay una balanza que pueda pesar el material, van a intentar calcular más o menos cuánta, en peso, ¿no? Cuántas muestras pudieron recolectar el martes por la tarde. Bien, estamos hablando con Diego Bagú, que es justamente el director del Planetario de la Plata. Esta misión que se realizó es bastante inédita, ¿no? Si no me equivoco, se habla de que ha sido histórico este descenso, no hay muchos antecedentes, ¿no? Sí, exactamente, Rodolfo. Así es. En cuanto a esta técnica, es la primera. Hubo una anterior por la sonda Hayabusa, ¿sí? De Japón, de japonés no sé absolutamente nada, así que lo expreso como lo leo y como me parece que suena, Hayabusa, una sonda japonesa que extrajo algunas muestras de un asteroide y la está trayendo a la Tierra. Y estarían llegando estas muestras, creo que el año que viene, me parece que está... No tengo ahora en mente la fecha, creo que era en los próximos meses o el año que viene ya. Correcto. Esa sería la primera vez que, como humanidad, ¿no? Habríamos podido sacar una partecita de un asteroide y traerla. Y esta sería la segunda vez, la de la NASA, que va a llegar en el 2023. Ese brazo que apoyó el disco recolecta ese material y lo guarda en una especie de contenedor pequeño. Ese contenedor pequeño va a desprenderse de la nave el año que viene y va a llegar a la Tierra en 2023. Bien. Eso le iba a preguntar justamente cuánto es el tiempo que lleva justamente llegar desde allí para aquí, para nuestro planeta, digamos. Porque, y bueno, como usted marcaba, son varias las extracciones que va a realizar. En enero será la próxima. Sí, exactamente. En enero es la próxima, después va a haber una tercera. Ellos como mínimo quieren hacer tres intentos. Y luego lo que tarda en llegar a la Tierra, obviamente depende de la distancia, ¿sí? Pero no siempre es una relación directa distancia-tiempo. ¿Por qué? Porque en el espacio las rutas que se siguen no son líneas rectas, ¿sí? Las líneas rectas, obviamente uno pensaría que es la distancia más corta. Bueno, en el espacio no, porque entran a jugar toda una serie de factores, fundamentalmente la gravedad de los cuerpos. Es decir, si yo quiero viajar de un lado a otro, tengo que tratar de no ir en la dirección contraria a la del Sol, ¿sí? Porque el Sol como cuerpo más grande del sistema solar tiene mucha gravedad y si yo voy en contra, en términos de dirección, ¿no? En contra de la dirección al Sol, el Sol me va a frenar la nave. Entonces, en el espacio las rutas siempre son curvas, son arcos. En ese sentido, de acuerdo a dónde esté la posición de la Tierra, la nave y el Sol, la nave va a hacer un determinado recorrido en forma de arco. Y eso va a llevarle que llegue en 2023. Decir, Diego, que no podemos viajar, pero sino que buenos tips nos has dado para viajar, bueno, en este caso por el espacio, ¿no? Ahorrando combustible. Para ahorrar combustible, que está tan caro. Pero vos sabés, Rodolfo, que es lo que dijiste. Esas rutas es para ahorrar combustible. Exactamente. Las naves no pueden llevar enormes tanques de combustible para decir, bueno, vamos a encender el motor y vamos a ir con toda la furia en determinada dirección. No, 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 le aceleran con el motor y después lo apagan. Y después simplemente se mueven en el sistema solar por la gravedad. Y es por eso, es para ahorrar combustible, justamente. Una especie de planeadores, digamos. ¿Cómo? Una especie de planeadores, como sería aquí en la Tierra, digamos. Sí, algo así. Claro, exactamente. Estamos hablando con Diego Bagú, es director del Planetario de la Plata, él es astrónomo. Diego, el 2 de noviembre y encima Día de los Muertos, dicen que se acerca un asteroide aquí a la Tierra. A ver, ¿tiene algún tipo de consecuencia esto? Viste que cada tanto aparecen estas noticias, después nunca pasa nada, pero contanos un poco el tamaño, digamos, cuál es su trayectoria. Sí, aparecen, yo te diría continuamente, Claudio, porque asteroides hay cientos de millones en el sistema solar. Los asteroides básicamente son cuerpos menores, de roca, muchos de ellos, de hierro también, varios, básicamente metales, ¿no? Ferrosos. Y hay cientos de millones. Entonces, claro, a medida que fueron pasando los años y la tecnología fue evolucionando, cada vez vimos más, porque desde la antigüedad conocíamos a los más grandes, a los que tenían un par de decenas de kilómetros, ¿sí? Justamente uno de unos aproximadamente 10 kilómetros fue el que creemos que impactó hace unos 65 millones de años en la zona de la península de Yucatán, en México, y que hizo una extinción masiva de especies de vida en nuestro planeta. Pero no hay que tener uno de 10 kilómetros para, digamos, pegarnos un susto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo que la realidad supera muchas veces a la ficción y lo que, sin alarmar, sin tener miedo, ¿sí? Lo que algunas veces, algunas veces uno ve en las películas del impacto de un asteroide, puede ocurrir en la Tierra. De hecho, la pregunta siempre es, no si va a impactar algún objeto en algún momento, sino cuándo. Entonces hay que estar continuamente observando. A medida que la tecnología avanzó, fuimos viendo cada vez más pequeños. Y claro, hay muchísimos. En particular este, que va a pasar bastante cerca de la Tierra. Va a pasar a pocos miles de kilómetros. Mucho más cerca que la distancia de la Tierra a la Luna. Pero es un objeto pequeño. Es un objeto de 2 a 4 metros, más o menos, de diámetro. Las chances de impacto son muy bajas. Muy, muy bajas. Pero, en caso de que entrara en la atmósfera terrestre, se desintegraría por completo. Así que no hay que tener ningún temor de ningún tipo. Simplemente, como digo, es importante los programas, cada vez hay más, los programas que hay a nivel mundial de observación de asteroides. Porque, si fuese un poquito más grande, bueno, ahí habría que tener cuidado. El último impacto grande, por ejemplo, fue en 2013, en una ciudad de Rusia. Y el asteroide tenía algo así como de 15 a 20 metros de diámetro. Tampoco era algo de centenares de metros o kilómetros. 15 a 20 metros de diámetro, más o menos. Se desintegró en la atmósfera, pero explotó. Y la onda expansiva, y no fue en la ciudad, ¿eh? Fue a 60 kilómetros de la ciudad. Fue como dijera, estamos en Tandil, el asteroide cayó en la atmósfera en la zona de Ayacucho. La onda expansiva fue tan grande que explotó muchísimos vidrios en la ciudad, a 60 kilómetros de distancia. Hubo muchos heridos, mucha gente en los hospitales. No hubo ningún, ninguna, no se perdió ninguna vida, pero hubo accidentes materiales y gente herida. Entonces, hay que tener cuidado de estas cosas. Es importante estar observando, digamos. Por eso siempre digo que muchas veces la astronomía, a más de uno le parece que es algo lejano a la vida de uno y no crean que es tan así. Realmente muy claro, pero, bueno, tranquilizador en cuanto a que si llega a entrar en la atmósfera, se desintegra. Se desintegra y de todos los asteroides que se tienen rastreados y que van a seguir pasando varios cerca de la Tierra, no hay ninguno que presente peligro. Ninguno. Hay que estar en ese sentido tranquilos. Nos quedamos tranquilos. Diego, muchas gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO. Siempre es un placer charlar con vos y nos quedamos con ganas. ¿Será para la próxima? Lo mismo digo. Gracias a ustedes por el espacio que siempre nos dan y, bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente. Diego Bagú, astrónomo, director del Planetario de la Plata.